¡Suscríbete! Así que vamos a darle caña a esta cual Hay que hablar con Atrape Atrape, atrápame Que está aquí Y el mapa está en Abrea Territory BJ Aquí lo veis Aquí en medio ¿Vale? Bueno, vamos a hablar con Atrape A ver que nos cuenta A ver que nos cuenta Dice, elimina a la tropa de Beritra Y ya vemos que está aquí al lado Vamos, vamos a quitar esto Antes de nada Vamos a quitar aquí al ladito Así que bueno Tampoco hace falta andar mucho Vamos para allá Antes de nada Como siempre Muy preparados Vamos Y a por las tropas de Beritra Vamos a ver Voy a evitar a los Jotun Tener cuidado siempre Porque seguramente Esto es una zona de paso De la facción enemiga Y puede que veamos a algunos Y nos quieran arruinar un poquito la vida Ahí arriba están Vamos a por allá De hecho, ¿veis? Bueno, por lo dicho Me ha venido un amito Y me ha reventado Así que Quiero yo Ya saber Bueno Vamos a darle caña Para que veáis Como es un duro Y como se matan Y si hay que coger algo O esto no era O no sé qué ha pasado Vamos a ver Tampoco Porque hay que eliminar A los A los A los Trooper Y Sentinels Vale Ahí está, ¿veis? Ahí están A los Trooper Y a los Sentinels Vamos a darle caña, ¿veis? Uy, se va a moquear El pavo Eh, que pica, ¿eh? Parece mentira Pero pican Quitan mucha vida, ¿eh? Aunque parezca mentira Bueno, 3 a 5 Bueno, voy a matar Mediano que me quedan Y ahora seguimos Con el video, ¿vale? Bueno, ya está Ya hemos matado a todos Y ahora nos dice Que usemos El Flapper Pump Eh, eh Y se usa El Flapper Piper Pump Para torturar Y obtener información Del Commander Nazari Vamos a buscar El Commander Nazari Aquí está ¿Veis? El mapa está Vamos para allá Vamos a buscar Al Commander Nazari Vamos a ver Que me siga Que me siga Peor que me siga Bueno, pues el Commander Nazari Está aquí arriba Veis, la canarista Está en la parte derecha Según subimos Y está muerto Yo creo que voy a ser Meantra De colocarnos El objeto de quest Aquí veis Flames Peeper Pump Aquí mismo Para poder usarlo Rápidamente Ahora simplemente Queda esperar A que vuelva a revivir Y vamos a darle caña A ver Como queda esto Bueno, pues aquí tenemos El Commander Nazari Vamos a usar El objeto con él Ahí Ya lo he usado Se ve que hay que usarlo Cuando tengan menos vida Pues aparece Ah, vale Que solo podemos Quedarle vida sin Amigo Amigo Pues vaya Ahora ya tiene mucha vida El gachón Y hay que Se ve que hay que matarlo Así Vamos, vamos, vamos Ahí está Perfecto Perfecto Hay que Había que matarlo O Usar el último golpe Usando el objeto de quest Ahora hay que ver Ahora hay que ver Que hay que hacer Aquí Ahora hay que Dale a cracker Toad slave Aquí al ladito El objeto Lo veis Vamos Y hay que volver Aquí Veis No hemos comenzado No hemos comenzado La quest Así que Vamos por allá Podemos saltar por aquí Sí Perfecto Así no 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 Vamos a tener que irnos por ahí Por ahí Que nos vean Los balaurs Y que nos hagan de todo Nos venimos por ahí Tranquilamente Y seguimos la quest Vamos a ver Si llegamos A ver Que nos mandan ahora Otra vez Hemos ya acabado ¿Quién sabe? Vale 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 Pues la quest acabada Ha sido fácil Y para toda la familia Elegirme nuestro premio Yo voy a coger esta Aunque la que tengo Ya son mejores Pero bueno Y Experiencia ganada Cuella acabada Y nueva Cuella preparada Así que ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya servido de ayuda Y como no Ya sabéis Like y favoritos Y seguirme en las redes sociales Hasta la próxima Adiós Adiós